Hola, soy Diana López Luna y soy artista visual. Hola, yo soy Flor Díaz y presido una asociación de víctimas por el robo de bebés en Euskadi. Vivo en Francia desde el 2001, donde estudié Bellas Artes, entonces soy artista visual y tengo una práctica sobre todo de dibujo y vídeo. Y hace unos años, o sea, hace tres años, tenía ganas de meterme más en cine y en documental y de desarrollar un proyecto en España. Y fue cuando se empezó a destapar todo esto de los casos de los niños apropiados en las maternidades y me interesó este tema porque se trataba el tema de la transición española, ya que esto es una cosa que sucede en la democracia también después. Y, o sea, el trasfondo del documental es la transición española, ya que se mantienen las mismas figuras de autoridad de la dictadura a la democracia. También se podía tratar el tema medical, el control que tiene el sistema hospitalario del cuerpo del paciente. Y también lo que quería resaltar era la impunidad actual que hay en la justicia española, ya que se archivan todas las denuncias, no se investiga lo que se tendría que investigar. Y también desaparecen los archivos actualmente e incluso aparecen archivos que parecerían ser falsos o pruebas falsas. Y eran un poco todas estas temáticas que se podían tratar a través de este proyecto. Mi caso se remonta a 2006. En el 2006 queremos saber de la muerte de mi hermano. Pensábamos que mi hermano había fallecido y queríamos enterrarlo junto a mi madre. Es en el año 2006 cuando nos damos cuenta de que mi hermano no ha fallecido. Entonces, pues bueno, a través de una página de internet, que es de quién sabe dónde, explico mi caso. Pues que yo creo que a mi hermano, yo pensaba que era un caso puntual. Habían robado a mi hermano en una maternidad, en la línea de la concepción, en Cádiz. Me contestan muchísima gente. Yo doy mi email y yo empiezo a recibir un montón de email de gente que le ha pasado lo mismo. Se interesa por nosotros el primer periódico es El Diagonal. Nos hace una entrevista y a raíz de ir después un periódico vasco se pone en contacto con nosotros. Pero siempre era en Andalucía. Pensábamos que esto había pasado en Andalucía. Al salir en el diario vasco, ¿qué pasa? Que se ponen en contacto con nosotros víctimas de aquí. ¿No? Empezamos con víctimas de Guipuzca, pues los primeros que denuncian son los de Tolosa, luego la residencia sanitaria. Y bueno, vemos que aquí hay un montón de casos, de posibles casos, de niños robados. Bueno, yo el documental lo he enfocado a través de la palabra de los testimonios. Está solo construido a través de la palabra. Y yo creo, o sea, no hay una palabra histórica que venga encima de lo que dice la gente para reestructurar todo el documental. Entonces todo se queda con el testimonio. O sea, el hecho de que son entrevistas que tienen eco entre ellas y que se desarrollan en territorios geográficos muy diversos, dan como una sensación de vértigo. Y yo creo que la repercusión que puede tener este documental es más planteamiento sobre la democracia actual. O sea, la cuestión de la ciudadanía, como que frente a las instituciones la impotencia que tiene. O sea, creo que da más una sensación, deja con una sensación así de inseguridad. Yo creo que sería más la repercusión que tendría. De casi de alucinación, ¿no? Porque a la vez son situaciones muy normales. O sea, lo que se describe la gente en el documental son situaciones que ha vivido mucha gente. Yendo a un parto, lo que le ha pasado a un padre que de repente... No sé, me lo he contado una persona en París que lo vio, que él cuando fue a dar a luz con su mujer, que también se fue a esperar a la sala de partos y que mientras veía el documental se imaginaba lo que le podría haber pasado en ese momento. Entonces, hemos ido al Parlamento Europeo a solicitar ayuda. Estamos en la ONU también solicitando ayuda. Aquí no vemos que esto tenga salida. No ha habido una investigación seria, no se investiga absolutamente nada. La investigación que se ha hecho en el País Vasco ha sido coger testimonio a presuntos implicados. Entonces, no se ha hecho una investigación seria. Legalmente estamos buscando ayuda en el exterior. También hemos ido al Parlamento Europeo, puesto que esto no es un problema de Estado. Esto es un problema internacional. Había madres de 50 años que venían a parir aquí. O sea, mujeres que nunca habían tenido un hijo venían a España, parían un hijo y salían con un hijo recién paridito a donde fuese. Gracias. 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 Gracias.